Hola, hoy nos trasladamos hasta la mítica cancha de Maracaná, donde se han escrito tantas gloriosas páginas de la historia del fútbol. Hoy en Detrás del Juego en la Copa, iniciamos una miniserie bien interesante sobre el tiro penal, o tiro desde los 9, 10, 11 pasos. Esta situación del partido que involucra directamente a dos protagonistas. El primero es el portero, el dueño de los tres palos y de una ingrata posición que podría definir un partido con su actuación, sin embargo no tiene derecho a celebrar como los delanteros. El otro es el nervioso cobrador, este jugador que tiene la responsabilidad de anotar para su equipo con el riesgo de convertirse en un villano frente a la afición. Analicemos primero la labor del portero. ¿Cómo estás? ¿Experto en arqueros? Sí, sí, experto en arqueros, claro. ¿Cuál es la posición a la hora de atajar un penal? Es tres cuartos, es tres cuartos, sí. ¿Cómo es eso? A lo perrito entre cuatro, pero se levanta y queda así, vea. ¿Usted ha tapado un penalti alguna vez? No, hombre, por Dios. ¿Y usted ha cobrado un penalti? Jamás. Vamos a vivir una experiencia nueva en la vida. Vista, se viste. Bueno, listo. ¿Cuál es el calentamiento para los canserveros? Agáchese. Agáchese. Eso. Esa me parece una muy buena posición para atajar un penalti. Rodillas semiflexionadas. ¿A dónde debe ir la mirada? A las pelotas de la... ¿A la pelota? ¿Pero a la pelota que va a cobrar o a la...? ¿La pelota que va a cobrar? ¿Qué arquerasa? ¿Qué arquerasa? No, 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 no. ¡Gol! ¡Gol! Vea, ¿y ahora quién va por el balón, señor? ¿Algunas declaraciones para la hinchada? Muy mal arquero. ¿Usted dónde aprendió? No, porque yo veo mucho fútbol. ¿Esto pudo haber significado la clasificación de su equipo? ¡Qué rico! Mientras que ella se convirtió en la villana de su país. ¿Pero qué tal si ahora escuchamos el punto de vista de los mismos protagonistas, de los señores porteros? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo en su profesión? Llevo tres años en mi profesión. ¿Y en cuántos clubes ha jugado? He jugado prácticamente en dos. ¿Y siempre has militado en la posición de portero o has cumplido con otras funciones dentro del terreno de juego? No, siempre he estado así, de cargo per de vigilante. Es una posición bastante desagradecida la de portero. Lo digo porque a pesar de que a veces pueden ganar los partidos con una buena tajada, nadie se lo reconoce. Todo el mundo se fija en los delanteros, no en los porteros. ¿A la mirada de ir al balón o a los ojos del cobrador? A los ojos del cobrador. ¿Qué tal si hacemos el experimento a ver si resulta más mirando a los ojos del cobrador? Le pateo un penalti a ver cómo le va. Ahora mirando el balón. Listo. Vea, era otra la estrategia. Esa es la estrategia, así es, hay que mirarles el balón. Qué desagradecida posición la del cuida palos. En nuestra próxima entrega en Detrás del Juego en la Copa, analizaremos la labor del cobrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!